El cabo, a fondo. El debate, muy buenas noches, bienvenidos a fondo. El tema, sin duda difícil, tenemos aquí a Anthony Verdugo, analista republicano. Muchas gracias por estar con nosotros. En breve tendremos también a un representante, a Isadora Velázquez, que es una analista demócrata. Pero antes, yo quiero hacer contacto con el doctor Sabino Jauregui, que es abogado, que fue fiscal estatal, para varias preguntas de carácter legal. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, lo primero que me salta aquí desde el punto de vista legal, ¿existe algún precedente de una filtración de esta magnitud de la Corte Suprema? De esta magnitud, no, nunca. Nunca se ha visto nada igual. Normalmente estas opiniones, estos borradores son confidenciales. Los jueces los intercambian cuando están discutiendo los casos y los escriben, escriben estas opiniones varias veces. Hay un intercambio de información y lo hacen de una manera confidencial con académicos, con estudiantes, que nosotros le decimos interns en inglés, que son abogados que trabajan por los jueces, pero nunca se ha visto nada igual que esto. ¿Es ilegal el que lo filtró o está cometiendo un delito? Bueno, está fallando su juramento a la Corte Suprema y su juramento de confidencialidad. Ahora, estas opiniones no son clasificadas por el gobierno, no tienen un interés de seguridad nacional. Así que va a ser difícil tratar de acusar a la persona de un delito criminal o penal. Pero John Roberts sí le dijo al marshal de la Corte que investigara exactamente cómo es que llegó este documento a la prensa. El borrador indica que, porque he visto por aquí varios artículos de la prensa que dice que esta era una sentencia para eliminar el derecho del aborto. ¿Es eso cierto? No, eso no es lo que dice la decisión. Yo he visto eso también. La Corte Suprema, Alito, que es el que está dando la opinión de la Corte, no está eliminando el derecho a un aborto. Él lo que está diciendo es que la Corte, en la decisión de Roe vs. Wade, que la Corte en ese entonces básicamente creó la ley, que creó el derecho al aborto a nivel nacional. Lo que Alito está argumentando en esta decisión es que el derecho a aborto debe ser decidido por los estados independientes individuales, que es algo que la legislatura en cada estado debe determinar y que los representantes del pueblo son los que deben hacer esa decisión en la legislatura. Acuérdate, la Corte no hace leyes. El trabajo de la ley es simplemente interpretar la ley y hacer una determinación si la ley cumple con los requisitos de la Constitución americana. Se supone que los miembros de la Corte Suprema que están ahí de por vida para evitar que reciban presiones externas de cualquier tipo, políticas o de la opinión pública. Al hacerse público este borrador, ¿cuál es ahora el proceso? Porque ¿interfiere o no interfiere en el proceso, en lo que está pasando? Yo no creo que va a interferir en el proceso interno de la Corte Suprema. Yo creo que ellos van a seguir haciendo las decisiones como siempre lo han hecho, en una manera independiente. Por eso es que estos jueces están puestos ahí por vida, para que no haya esa presión política que tienen los senadores, los congresistas, otros políticos. Los jueces están ahí por vida y nada más que pueden ser removidos si cometen algún tipo de delito. Yo creo que la razón que soltaron este borrador es para afectar las elecciones que vienen ahora. Es una decisión táctica que hizo la persona para aplicar presión política a las legislaturas y a cualquier tipo de elección que venga en el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Ya ha llegado a nuestra mesa Isadora Velázquez, que además es analista demócrata, también es abogada. Así que le agradezco, doctor, si quiere agregar algo más. No, es un placer estar con usted otra vez. Cómo no, sé que está defendiendo un caso bastante, de una persona bastante mediática, digamos, a nivel nacional, pero para eso lo voy a invitar a que venga aquí a la mesa y lo discutimos porque es súper polémico. El doctor Sabino Jaure, abogado, exfiscal estatal. ¿Cómo estás, Isadora? Por lo menos llega así que estoy contenta de estar aquí. Sí, es que sepa el método de terrible, ¿no? Uno de esos días. Cómo no, parece hecho por los enemigos políticos, los tranques. Creo que eso fue lo que pasó. A ver, estábamos hablando del tema de la filtración misma, pero quiero que me digas, como abogada, o sea, cómo ves este hecho de sin precedentes, me dice todo el mundo, a esta magnitud, que se filtre algo así. Comparto la preocupación. La verdad que es algo sin precedentes, por lo menos en la historia moderna, de que se filtre algo y le da un toque político a una organización que no debería ser política. Ese es el punto de la Corte Suprema. Por eso es tan respetada. El que se filtre, también me atrevo a decir que es una falta de respeto y apoyo a la investigación que están haciendo en estos momentos. Y la persona que lo filtró definitivamente tiene que pagar consecuencias, porque los jueces no deberían tener esa presión ni ningún toque político a una decisión que, a fin de cuentas, está basada en la Constitución y las leyes actuales. Muy bien. Ahora, estos titulares, por ejemplo, alrededor del mundo, y no solo en la prensa, hablan del derecho al aborto vuelve a debate en los Estados Unidos. ¿Estaría usted de acuerdo con un periódico español, por ejemplo? Sí, bueno, mira, el aborto se ha estado debatiendo por 50 años. No es nada nuevo, en realidad. Lo que es nuevo ahora es que desde 1973 la Corte Suprema declaró que el aborto era un derecho constitucional, o sea, tomó el tema y lo elevó a otro nivel que no estaba. ¿Qué pasaba ante el 73? Lo que pasaba es que cada estado, a través de sus oficiales electos, legislaturas, senadores estatales, representantes estatales, hacían la decisión. Y en ese tiempo, si lees la historia, entiendes que California, por la costa oeste y Nueva York en la costa oeste, estaban empezando a liberalizar sus leyes de aborto. Los otros estados, entre medio, tenían leyes protegiendo los niños no nacidos o pre-nacidos. Y entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte emite una decisión 7 a 2, en donde dice, no, el aborto es legal en todos los 50 estados. O sea, le quitó esa decisión a los legisladores. Y dicho sea de paso, estamos hablando de aliro, pero la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien apoyaba el aborto, dijo que esta decisión estaba mal concebida. Una liberal. También lo ha dicho Lawrence Tribe. Lawrence Tribe es un abogado, él es profesor de derechos en Harvard University, también liberal, que ha dicho que ha estado mal concebida y sin duda, en mi opinión, profundamente defectuosa esta decisión. O sea, se comparte de que esta decisión estuvo mal hecha y mal tomada por liberales y conservadores. Y por lo tanto, hay que devolverlo al pueblo. La jueza Ginsburg sí dijo en su momento que la preocupación que tenía, más allá de apoyar las decisiones a favor del aborto, la preocupación que tenía era esto mismo que está pasando. Si leemos la propuesta o el draft, este borrador que está corriendo, que se liqueó, menciona regularmente que la decisión en sí debe ser de la gente y por ende, de vuelta a los estados. Algo que mencionaba Ruth Bader Ginsburg es que era el Senado y el Congreso el cual para evitar este tipo de debate y este tipo de conflicto entre nosotros mismos, quienes deberían llegar a una decisión correcta acerca de si era legal o no para así tener un poco de orden, porque en sí el punto de la Corte Suprema es poder interpretar las leyes, la Constitución, lo cual no tenían acá y tienes que leer entre manos, entre medio, como se hizo en su momento con el matrimonio gay, como se hace ahora nuevamente con lo que es el aborto. Lo frustrante acá es que tenemos una clara opinión pública que tal les muestra cierto apoyo a lo que es el aborto, pero no la vemos en lo que son las elecciones. Por ende, si va a ir de vuelta la gente, la gente debería tomar la acción que corresponde y llevarlo en voto, como debería ser. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué dijo el presidente Biden opinando no sobre la filtración, sino sobre el debate en sí del aborto. Adelante. Muy bien. Aliro fue claro y dijo que esto no es que concierne el aborto y ningún otro tema. Vamos a empezar por ahí. Lo dice en el borrador. Número dos, siempre va a haber una elección para la mujer. ¿Por qué? Porque en estos momentos la decisión no va a prohibir el aborto en todos los Estados Unidos. Eso no lo va a hacer. Lo que va a decir es que cada estado puede decidir. Hay estados como California, Nueva York, Illinois, Colorado, Connecticut, Vermont, entre otros, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en esos estados, y otros más, New Jersey también, que van a permitir el aborto. Otros estados, la mayoría, quizás 20, 25, 26, van a restringirla o prohibirla. Pero elección siempre va a haber. También hay la elección de la adopción. O sea, no es que esto es algo que la Corte está diciendo rotundamente no se puede hacer. Lo que está diciendo es que el pueblo debe decidir. Incluso, si fuera a través del Congreso, también fuera a través de sus representantes congresionales y senadores. Pero ese derecho se le quitó al pueblo. Bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, ¿qué dice el líder de la minoría republicana del Senado sobre la filtración de este borrador de la Corte Suprema? Y más sobre el debate en sí mismo, ¿no? Así que ya volvemos. Volvemos al tema inicial, de si ha sido delito filtrar el borrador de la Corte Suprema. Vamos a ver qué dice Mixed McConnell, que es el líder de la minoría republicana en el Senado. This law's action should be investigated and punished to the fullest extent possible. The fullest extent possible. I'm certain the Chief Justice will seek to get to the bottom of this. If a crime was committed, the Department of Justice must pursue it completely. So listen, I want all non-justices to know there are still principal senators who have their backs no matter what. Todos estamos de acuerdo en que estuvo mal. Sin embargo, no todos los abogados están de acuerdo en que es un delito. Porque dicen que no es un secreto de Estado, que no tiene nombres, cosas confidenciales en sí mismas. Tú como abogada, ¿es uno un delito? Creo que esta vez va a ser uno de los pocos programas en que voy a estar de acuerdo con Perduco porque creo que vamos a estar de acuerdo en que sí debería ser un delito. Debería. ¿Qué son las decisiones de la Corte Suprema? Es notorio. Roberts es uno de las personas que sabe lo que es cuando hasta último momento uno está debatiendo entre ellos mismos, analizando la ley, analizando la Constitución. Por ende, que una decisión como esta, una opinión como esta, salga de esta manera, definitivamente debería ser ilegal y seguramente lo va a hacer cuando la investigación continúa. Yo no conozco los procesos, o sea, las reglas que existen para estos casos, pero sin duda debe de ser un delito y debe de ser castigado a lo máximo la ley. ¿Por qué? Porque los jueces, todos los nueve, deben de sentirse libres de poder discutir y decir lo que van a decir para llegar a una decisión. Porque ahora lo que le has hecho es que le has puesto la cámara, la luz sobre ello, y has politizado el sistema judicial. Y cuando tú politizas el sistema judicial... Al más alto nivel. Al más alto nivel. Porque a otro nivel está politizado hace rato. Al más alto nivel. Ahora la presión cae, por lo menos por parte de la prensa y de muchos activistas que están a favor del aborto, cae sobre estos cinco, ¿no? Y ahora le están haciendo un cabildeo. Como tú le hicieras a un senador o a un representante, pero está bien, porque esa otra rama y así es como debe ser en la legislatura y en el Congreso, pero no debe ser en la judicial. Así no se creó. Ya decía que estábamos muy de acuerdo en cosas. Yo estoy en desacuerdo porque sí me parece que el sistema judicial necesita esa protección que bien mencionas. Ahora, en cuestión de las consecuencias o lo que está pasando, la realidad es que esto, si podemos decir que beneficia a alguien en lo que es el Big Scheme o cómo se ve de afuera, estamos viendo que los estados se están preparando para poder tomar acción inmediata a que el aborto sea legal. Así que, en cuestión de ataque, no hemos visto un ataque en sí a ni a Lito, ni al señor Kavanaugh, esa no ha sido la consecuencia. Bueno, dos cosas. ¿Por qué se liquea? Eso de echar culpa de que se liqueó porque iba a ayudar a una idea liberal o conservadora, no es el punto. No tenemos la evidencia en estos momentos. Solamente podemos especular. No. Pero, lo que yo sí estoy diciendo es que hay, en estos momentos, basado en el borrador, sabemos que hay nueve jueces, cinco que están a favor de echar para abajo Roe vs. Wade y cuatro que no. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Solamente tiene que cambiar un voto y no sé si le damos un ataque, pero ya han salido varias senadoras, debo decir, Susan Collins, una de ellas, diciendo de que lo que Kavanaugh le dijo a ella, lo que le dijo Gorsuch, lo que dijo Alito, incluso en el 2006, si eran, durante el proceso de confirmación, cada uno le preguntaron acerca del aborto, la decisión esta, y ellos dieron unas declaraciones que en realidad no se comprometían ni un lado ni el otro, ¿verdad? Pero ahí está la discrepancia, ahí está la discrepancia, pero ¿a dónde nos conlleva esto? A una presión ya que está cayendo sobre estos jueces que quieren echar para abajo Roe vs. Wade. Y se ha vuelto tan mediático, yo no sé si esta imagen es antes de la filtración o después de la filtración en las redes sociales, este es conocido como, es un Spider-Man, un hombre araña que escaló una torre de 60 pisos en San Francisco, California, pues a favor del Pro-Choice, tenemos a ver la imagen, yo no la he visto, está bastante alta, ¿no? Es un, para mí es un reflejo de cuán mediático es el debate, pero ahora, más allá de eso, ¿qué tú crees que es mejor que esto se decida a nivel nacional o que cada Estado? En este sentido, estoy de acuerdo con el análisis que daba la jueza Ginsburg, a mí sí me parece que cuando uno lee la Constitución, al igual que puede conseguir que el matrimonio gay es un derecho, que el derecho a la privacidad incluye el derecho al aborto o la privacidad del cuerpo como mujer. Ahora, para mantener también esa neutralidad y evitar conflictos como estos mediáticos e innecesarios, lo ideal sería que el Senado y el Congreso tome acción, pero lo que hemos visto es que este debate no es de estos últimos 50 años, es un debate que venía desde antes y no vemos el reflejo de lo que las encuestas pueden mostrar en lo que está con nuestros representantes. Por ende, hasta que no haya un voto sí me parece que el Senado debe actuar, pero no vemos nuevamente esa consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aunque los demócratas, y esto es interesante, aunque los demócratas tienen una mayoría ciertamente en la Cámara, ¿no?, bajo Pelosi y en el Senado bajo Schumer, va a ser bien, bien difícil y se ha hablado de esto, se ha hablado de pasar una ley federal para legalizar el aborto en anticipación a esta decisión. Disculpa que te interrumpa, porque ahí viene uno de los argumentos, si no leí mal, de que la Corte Suprema de alguna manera en el año 73 lo que hizo fue legislar en vez de interpretar la ley. No, sin duda, no, sin duda, mira, sin duda. ¿Tú crees? No existe un derecho al aborto en la Constitución, vamos a estar claros en eso. El derecho a la privacidad no tiene nada que ver con el aborto. ¿Cuándo los padres de la patria? Si no se discutió en el Senado ni en el Congreso, ¿cómo es posible que en el año 73, que es lo que están diciendo quienes critican, la Corte Suprema al opinar se convirtió en ley? Ese es el punto, llega a un conflicto y ahí es donde el análisis, obviamente, Berugo tiene su opinión, yo estoy en desacuerdo, a mí sí me parece que está claramente como parte de lo que es el derecho a la privacidad y como se ha continuado por algo, Alito toma el tiempo para clarificar que esto no incluye otras decisiones que hemos tomado, aunque el análisis claramente va en contra de otras decisiones que se ha tomado y vuelvo a dar la más reciente que sería la del matrimonio gay. Si lo vemos en el mismo análisis, vemos una clara contradicción en lo que estamos viendo en la decisión de Alito y lo que pasó en su momento. También es notable que esa decisión de 7 a 2 incluía personas, justicias, jueces que eran considerados conservadores, por ende, se abre la interpretación. Al mismo tiempo, sí estoy de acuerdo con que para evitar este conflicto el Senado y el Congreso tienen que actuar, es la mejor manera. Lo acabo de decir, se abre la interpretación, es una interpretación. Ese es el punto de la Corte Suprema de la Constitución. Este caso surge de Texas, interesantemente, ¿no? De Norma McCorvey, se llamaba, que era una mujer que alegó que fue violada y entonces fue el caso por el sistema judicial, llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema encontró... Roe versus Wade. Correcto. La Corte Suprema encuentra, interpreta, como bien acaba de decir, un derecho que no existe, lo inventa, lo inventa, lo crea del aire y lo que pasó... Ese es el punto de la Corte, interpretar la Constitución, no es crearlo. Cuando interpretas algo no lo estás creando, estás analizando lo que está escrito, porque si no, estarías como todavía en la época de la esclavitud hablando. Usualmente sí, pero en este caso no. Usualmente sí, pero en este caso no. Incluso la esclavitud se creó, la 14 enmienda, décima corta enmienda se crea después de la guerra civil para eliminar la esclavitud. Los derechos civiles en este país, ¿cómo llegaron? No fue por la Corte, fue por el Congreso. La interpretación es el punto de la Corte, el punto de la Corte, por eso es que se mantiene que con la Corte de esa manera se continuó. Necesitamos más tiempo para un debate, sin duda, que consume gran parte del debate político-electoral, eso no tengamos dudas. Que el pueblo decida, que el pueblo decida. Les agradezco de verdad el tema, hay que traerlo de nuevo sobre la mesa, va a ser inevitable. ¿Sabe que mañana